... ...cae la tarde y los pescadores de arrastre almerienses... ...vuelven a puerto con la captura del día... ...es pescado y marisco de lo más fresco... ...recién extraído del mar de Alborán... ...que va directamente de la lonja del puerto de Almería... ...a la cocina de su casa, del barco a la mesa. "...pues nos planteamos el por qué no hacer una página web... ...y poder vender pescado por internet... ...tenemos todo lo que necesitamos que es el pescado... ...los barcos, la lonja". Y armadores y pescadores almerienses... ...se han puesto manos a la obra... ...para combatir el duro momento que vive el sector... ...de redes y maromas han pasado a manejar... ...el idioma 2.0... ...el que no tiene fronteras... ...y desafía al comercio tradicional... ...prescindiendo de intermediarios. "...y que al consumidor le llegue en su precio justo... ...que no haya intermediarios, que no haya un valor añadido... ...en medio entre el pescador y el consumidor". Ya están llegando a 11 provincias españolas... ...esa misma tarde los pedidos salen de la lonja... ...y antes del mediodía del día siguiente... ...llegan a su destino... ...una vía de negocio alternativa... ...para afrontar el futuro del sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!